¿De qué cambio tuviste el 2020? El cambio del 2020, bueno, que me pasé como casi ocho meses solo dentro de mi casa. Sí. Y... ¿Vos vivís solo? Yo vivo solo, soy un tipo solo, Guido. Solo, no estás en pareja. No, no, estoy enamorado, pero no en pareja. Porque no te da bolilla. Claro, entonces vine hoy, en esta noche, digamos, justamente porque ella mira mucho al muchacho este que está acá. El Drago. El Drago, se llama. Sí. Sí, y ella es como que muere por él, y yo digo, ¿cuál es la diferencia entre nosotros dos? Digo, debe ser la pantalla, entonces me viene para acá esta noche. Ah, ok, y vos ahora sentís que te ves como Drago. No, no me siento, lo soy. Ok, ¿cómo se llama ella? No, no la puedo nombrar, no la puedo nombrar porque es una amiga que yo todavía, ella, no se lo he declarado todavía. Entonces, de a poquito, voy de a poquito. ¿Cuántos años tenés? Yo, 38. Bien o no. Pará, porque... Nos estamos conociendo, loco. Sí. Yo es como que lo voy pensando mientras me va hablando, y cómo será su onda, la de Nazareno. Bueno, si querés conocernos más, te invito también, vamos a estar el viernes 13 de noviembre. Nos va a hacer una publicidad, ¿vienes la carita? El viernes 13 de noviembre. No vino por la chica, vino por una publicidad. No, no, señor, no, también vengo para la chica, voy a bailar. El 13 de noviembre, ¿qué? Vamos a...